Yo creo que la certificación con Mariano fue una oportunidad gigante para todos, para aprender a conectar y a que todas las personas que amamos a este hermoso animal aprendamos a entender su lenguaje y a saber que con amor podemos alcanzar mucho más que con violencia, simplemente aprendiendo a conocerlos. La paciencia, la calma que él brinda. Yo creo que Mariano es una persona que transmite seguridad, paz, confianza, no solo al explicarnos y darnos un poco de su experiencia, sino también nos ayuda un poco a entendernos interiormente y aprender a trabajar y a saber que nosotros expresamos todo lo que viene de adentro y a generar como esa conciencia de no solo lo que me rodea, sino lo que yo internamente conformo. Le agradecería, le agradecería. Yo a Mariano le diría gracias. Creo que en esa palabra se resume todo este curso porque siento que después de haberlo tomado hay un antes y un después. Siento que él en mí sembró no solo experiencia, sino muchos valores, valores que uno no reconoce en el día a día. Entonces fue una oportunidad que le agradezco al universo por haberme puesto en el camino. En una palabra, ¿qué te llevas? Conciencia.